Y ahora, el editorial con Luis Carlos Vélez. Señor, señora, y esto por favor entiéndalo, ha logrado vencer utilizando la falsa dicotomía de que para arreglar algunas injusticias hay que derrumbar los sistemas y dárselos al gobierno. El Estado, Gustavo Petro, sus alfiles en el Congreso, están aplicando la teoría de que para arreglar una grieta hay que tumbar el edificio, contratar a los contratistas del Estado, darles toda la plata y agradecerles de rodilla. Nadie en Colombia puede estar de acuerdo con que existan subsidios exagerados para las pensiones más altas que se coman gran parte del presupuesto de las pensiones. Esa es la grieta. Pero esa grieta no se soluciona dándole el manejo de las pensiones al gobierno. Esa grieta no se soluciona quitándole a usted, señor, señora, la seguridad del dinero de sus pensiones para dárselo a un grupo de personas que directa o indirectamente dependan del gobierno. Ese problema no se soluciona permitiendo que el gobierno haga uso de los flujos de caja, es decir, de la plata que usted contribuye, para que luego los utilice en los planes que desee. Eso está en la reforma. Eso está en la reforma pensional. Y nada de eso arréglalo inmediatamente anterior. El gobierno nos ha puesto nuevamente en una falaz discusión entre los que le quieren ayudar a la gente y quitarle a los que tiene para darle a los que menos tiene. Si el gobierno realmente quisiera solucionar el problema de darle dinero a aquellas personas que no cotizaron, simplemente se hubiera encargado de darles un subsidio. Y los subsidios hoy por hoy en Colombia existen. Familias en acción, el dinero del adulto mayor y todos los programas sociales que se institucionalizaron dentro de las administraciones anteriores y sobre todo después de la pandemia. Eso ya existe. Pero en Colombia, a las bravas, utilizando argumentaciones falaces, nos ha metido en la discusión de que aquí se está quitándole plata a un agente que cotizó y que se va a pensionar con mucho más de lo que cotizó para darle a los que no tienen. Eso no está siendo la reforma pensional. Esa es la verdad. Esa es la dicotomía a la cual nos está metiendo el gobierno. Y nos está metiendo el gobierno permitiendo o convenciendo, quien sabe de qué manera, a los congresistas que finalmente son los que están aprobando esto. Los congresistas que usted, señor, señora, eligió. Y a los que seguramente va a tener que castigar luego. El problema de las pensiones hoy es que lo que se está haciendo hoy lo van a sufrir sus hijos. Ya nos dijeron que este sistema de pensiones que se está aprobando hoy va a tener que arreglarse en 15, 16 años. Lo que realmente está haciendo esta reforma pensional es acelerar la destrucción del sistema actual. Lo está destruyendo. Lo está acelerando. Le metió un acelerador cuántico, de nuevo, bajo la disculpa falsa de que se está haciendo justicia. Este sistema no hace justicia. Este sistema acelera el hecho de que el sistema pensional se explote y es infinanciable. Ya nos lo dijeron. Segundo gran tema que le gana el gobierno de Gustavo Petro al país. Los que piensan que el gobierno de Gustavo Petro no tiene fuerza en el Congreso, en el Legislativo, tal vez no están viendo las noticias. En dos años ya nos metieron una reforma tributaria que tiene unos efectos nefastos en el país, económicamente hablando, y que estamos viviendo hoy por hoy. Nos metió esta reforma pensional que en muy poco tiempo vamos a ver cómo derrumba el sistema pensional del país y deja sin ningún tipo de ayuda a la gente que sí, que sí contribuyó al sistema durante años y que luego no va a tener cómo pensionarse. Para solucionar un problema, destruyó el edificio de las pensiones. Esto quisieron hacer en Argentina, mataron el sistema. Esto quisieron hacer en Chile, hubo gente valiente que se paró y lo detuvo. Pero acá, en Colombia, desafortunadamente, es la verdad, no tenemos gente valiente. En Colombia lo que tenemos es una mayoría de congresistas, de políticos y de empresarios, lo lamento mucho, que creen que pueden pactar con el diablo y que van a salir bien después de pactar con el diablo. Eso es lo que está pasando en el país. Y esta reforma pensional es producto de eso, de algunos congresistas que creen que pueden pactar con el diablo y que van a salir bien después de pactar con el diablo. Acabamos de ponerle una espada de amocles a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, y seguramente a muchos de nosotros, porque cuando se reviente el sistema no va a haber pensión para usted, ni para mí, ni para nadie. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a decir? Ese es el verdadero problema. 6-8. Vamos a las noticias.